Y lo que también es curioso, no sé si precisamente este peso que lleva la mujer, esta carga siempre constante contra la mujer, ¿por qué? ¿Por qué es el hombre a lo mejor el que hace la interpretación del Corán o de cualquier otro libro sagrado? Por parte de los grupos que han tomado el poder, o sea, ya estamos hablando de la política más que de la religión y de cultura, son diferentes cosas, ¿no? Están utilizando la religión para afianzarse en el poder. Es de alguna manera discriminar y controlar el 50% de la población, una vez controlada a través del velo, de oprimir a la mujer, con la complicidad del 50% que son los hombres, les será más fácil controlar a los hombres. O sea, es un truco, es el primer paso para poder controlar la totalidad de la sociedad. Primero empiezan por las mujeres y luego terminan con los hombres. En los países musulmanes donde ellos gobiernan, los hombres tampoco están libres. O sea, ellos también están muy discriminados, la falta de libertades políticas a ellos también les afecta, o sea, toda la población. Lo que pasa es que las mujeres están en una situación de desventaja absoluta. Y el hecho de llevar velo, comentabas, no es un símbolo de sumisión, es simplemente cultural. Bueno, a ver. ¿O depende del país? Depende del país, depende de la mujer, depende del tipo del velo que lleva en la cabeza. Todo eso tienen diferentes significados. Lo que pasa es que es verdad que el asalto del integrismo islámico en los últimos 30 años a la escena política y pública ha perjudicado a muchas mujeres y ha obligado a muchas por la presión de la familia o del Estado a que, por ejemplo, pierda una libertad que es la libertad de vestimenta. Esto es solamente un primer paso, porque luego esta mujer no tiene derecho ni siquiera sobre su hijo. No tiene derecho sobre su vida. O sea, el velo es un símbolo de la opresión en todas sus formas. Lo que pasa no quiere decir que la mujer concreta que lo lleve, que sea una mujer fanática o víctima. Precisamente Irán es uno de los países donde la mujer tradicionalmente no llevaba velo. Y desde el año 83 está usted viviendo fuera de Irán. Ha habido durante muchos años en el mundo occidental, donde precisamente la mujer occidental tiene muchas reservas a entender el llevar este velo. ¿Por qué la mujer occidental no entiende que una mujer lleve velo? Bueno, yo creo que en un caso de España, que es un país donde no ha habido una tradición de la presencia de las mujeres o los musulmans en general en España, en los últimos años al menos, yo creo que se ha olvidado que hace 50 años muchas abuelas, mujeres, llevaban el pañuelo. O que, por ejemplo, las iglesias no te dejaban entrar sin la mantilla, ¿no? O sea, exactamente tiene el mismo sentido, porque el islam es una religión posterior al cristianismo. Gran parte de los preceptos de la religión islámica viene del Antiguo Testamento, que también es la fuente del cristianismo. Por lo tanto, es una forma de olvidarse de sus orígenes. Entonces, prácticamente tiene el mismo sentido. La mujer musulmana, la ama de casa que lleva el velo, es un velo patriarcal, demuestra que su tarea es la casa, ser madre y esposa, como lo era aquí hace 50 años. En Cataluña, en Galicia, aún hay abuelas que llevan este pañuelo, ¿no? ¿Y por qué ha titulado ese del libro El Islam Senzabel? Bien, bueno, quería utilizar el tema del velo, la palabra del velo, porque creo que es uno de los temas más intrigantes, por esas preguntas que hace también. Y también es el islam al desnudo. Pero no es el islam al desnudo para machacar el islam, para decir, mira cómo es, sino para desgranar, explicar desde un punto de vista no religioso, no teológico, sino cultural, económica, política, social, qué significado tiene llevar el velo, qué significado tenía ir a una mezquita, incluso hoy en día. La mezquita es el lugar de encuentro de muchas mujeres y de hombres. Ahí van no para rezar muchas veces, van para tomar un té. O sea, que esto se conozca, islam al desnudo, esto ha sido el título del libro, Islam Senzabel. Un libro que aparte de tratar algunos de los temas o conceptos que me he sido tratando a la hora de la entrevista, también se trataba la sexualidad de la mujer, la espiritualidad también de la mujer en el mundo islámico, porque tiene una posición diferente, posición en cuanto a un templo, por ejemplo, a una mezquita, la mujer está en un sitio y el hombre en otro, ¿no? Se explica también estos conceptos en el libro. Sí, 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 sí. Aunque eso depende de cada país. Por ejemplo, en Irán, en la época del Shah, no estaba separada la sección de mujeres de hombres. Tú podías entrar y estabas en el mismo espacio de los hombres. Ahora los han separado. O sea, el mismo país musulmán, dependiendo del régimen que tenga gobernado, pues cambia de repente el islam. Y el islam del pueblo sigue siendo el mismo, ¿no? El pueblo no entiende esos cambios, porque ha vivido desde hace miles de años, la religión lo ha integrado como cultura, como tradición, no como un conjunto de preceptos separada de su cultura, que ahora se presenta, ¿no? Por lo tanto, eso depende de cada país. En Afganistán no es lo mismo ir a una mezquita que ir en Turquía o en Indonesia. Depende. Y ya para acabar, Nasanin, ¿se ve con optimismo el futuro de Irán? No, lamentablemente no. Es el fin, sin duda, de una experiencia durísima, trágica, quizás la experiencia más terrible, el horror que ha pasado el pueblo iraní en los últimos 400 años, los ha pasado en estos 30 años de la República Islámica. Esto seguramente ya es cuenta atrás de esta República Islámica, ¿no? Lo que pasa es que la situación geoestratégica de Irán, por un lado, que está situada en una de las zonas, es el corazón de Oriente Medio, controla el Golfo Pérsico, por donde pasan diariamente 17 millones de barriles de petróleo. Exacto, es un punto estratégico también. Exacto. Y por los recursos energéticos que tiene la segunda reserva del petróleo y del gas del mundo, dudo que las superpotencias dejen que el pueblo iraní fuese algún día soberano sobre sus riquezas y utilice tantos recursos que tiene para su propio desarrollo y felicidad. Muy bien, pues Nasanin, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, por habernos dedicado esta entrevista. Muchísimos temas a tratar, no solo el tema de la mujer, sino también la realitat de l'Iran, que esperem que no es converteixi en un segon Irak, que realmente el día de demá pugui el pueblo iraní decidir sobre la seva propia soberania y que no siga el régimen de los ayatolás los que imposin normatives y leyes que privan la libertad de las personas sobre el pueblo iraní. Lo que comentábamos, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches.